Confía en ti Día a día vas mostrándome tu amor Día a día vas sanando mi interior Vas curando aquellos golpes de la vida Vas limpiando aquel rincón de mi alma con tu poder Entrego a ti mi vida Veme aquí mi buen pastor Confía mi corazón en ti Confía todo mi ser en ti Día a día vas mostrándome tu amor Día a día vas sanando mi interior Vas curando aquellos golpes de la vida Vas limpiando aquel rincón de mi alma con tu poder Entrego a ti mi vida Veme aquí mi buen pastor Tu espíritu descendió en este lugar Llenándome de paz Llenándome de amor Tu espíritu descendió en este lugar Llenándome de paz Llenándome de amor Confía mi corazón en ti Confía todo mi ser en ti Confía todo mi ser en ti Día a día vas mostrándome tu amor Día a día vas sanando mi interior Vas curando aquellos golpes de la vida Vas limpiando aquel rincón de mi alma con tu poder Entrego a ti mi vida, heme aquí, mi buen pastor Tu espíritu descendió en este lugar Llenándome de paz, llenándome de amor Tu espíritu descendió en este lugar Llenándome de paz, llenándome de amor A la sombra del Altísimo yo me refugiaré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré A la sombra del Altísimo yo me refugiaré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Él comportará mi alma y a la muerte no temeré Gracias.